Jacob, que maté para Iconegua en Labán, que esto tiene mi yaya, para allá que cuesta ya no chiquitle el yaya y yashkainintata en Labán, cuando ya no para Jacob, morrico chistuya. Nos guía Jacob, como magas cuentas para Labán, allá como que cualita yaya, que en Achtiwia. Huáskato teko, que ilhu y Jacob. Si moquepa itlal, motatawa, campaitstoke, motayshimatkawa, oa namo wayanías. Huáskato teko, que maté, no, sati, Raquel, juanlea, para maya, capotrero, campaita, ystuya, ywaya yburrego, juan. Huán, kineir hui. Nikita, para motata, ayamu, nechita, kéa estuwe, pero no teko, katinotata, kitekipano, no chipano, wajaneme. Huánlea, en kimati, ni tekipanostok, anmotata, hasta campanihuestok. Huayanech, kakayato, huaneshpasti, listo, notaschláguil, matlaslihuestas. pero más que ya no para toteco amo que cao el listo manejo coco que malaban que está para nesta está whisky y canopat la piel me manchado tique no chitla katia ya manchado tique que manejtas la whisky y cacate quiquistique dios que chiqui matla katika no chiquiquistique que no para toteco king que esté listo la piel metlenan motata one edge makato se donna le nikita que y pantame itli para no chinopo ok chivos katika mamaya ya el yaya que y cuicuistique manchado tique one ppintos tique cuanto teco y tequivas nechis hui chiquita para noche ok chivos me katika nema kandopa siwa zizi istoké cuicuistique manchado tique guapintos tique que no para esto pampa ni muakato cuenta noche katlamo shitla guapintos tique que no para ti lo que yo teco dios katli nemon estimo ispa y pa vetele ¡Gracias! 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 En el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, la gente se ha quedado con el día de hoy. Pero para atleta, la gente se ha quedado aquí. No le hagas más, ni me voy a ir a la vida de este día, no me voy a ir a la vida. No me voy a ir a la vida. Pero sin la cera, la gente se ha quedado aquí. La Biblia 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 La Biblia